Saludo muy cordial y especial en este día viernes 13 de enero del año 2017. Estamos ya entrando a un relativo descanso, porque el lunes sí esperemos que el país entre ya en la segunda quincena a darle duro a la vida y a prepararnos para ver cómo superamos los pequeños detalles mortificantes de la reforma tributaria. ¿Pequeños, pequeños detalles mortificantes? Sí, señor. Pequeños. ¿Se ve que usted no se ha metido la mano al drill? No, sí, ya FENALCO sacó el dato, que la canasta familiar va como en el 20%. No, el problema no es todo lo que a usted le suba. Ah, bueno. El problema es cuando usted va y empieza y voltea a mirar la cuenta del restaurante y dice esto, ¿por qué me vale tanto? Ah, 19% por ese lado. Cuando usted comete la imprudencia de ir a jugar, ¿cómo se llama esto? ¿Qué? El baloto. Y entonces le dicen, no, ya no vale 7.500, vale 8.000 por el impuesto. Sí, pero entonces le van a contestar, como usted tiene ese vicio de jugar, páguelo. No, no, pero le estoy mostrando detallitos mínimos, detallitos mínimos. ¿Y no ha comprado pasaje? No, están ofreciendo, hay ofertas de que bajan pasaje. Sí, pero en Viva Colombia. Ajá. Porque en el resto todas se subieron, porque obviamente tenían que subirse, por ley. Es viernes. Hace poco desapareció un cantante que fue y sigue, seguirá siendo por mucho tiempo, un ícono de esa música tropical, rumbera, buena, chévere. El loco Quintero. Gustavo Quintero con un tema inolvidable, lo traemos, la ramita de Matimbá. Escúchelo. Mi mamá me va a pegar, ramita de Matimbá, porque le fueron contando, ramita de Matimbá, que me voy para la quebra, ramita de Matimbá. ¿Dónde se está Marta bañando? Ramita de Matimbá. 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 Patina de Matimbá. Ramita de Matimbá. Cuando voy con mi Totuma. Ramita de Matimbá. A bañarme a la quebra. Ramita de Matimbá. No tengo culpa ninguna. Ramita de Matimbá. El Loco Quintero, un hombre queridísimo, sabe que siempre que iba a buscarme a las emisoras donde estaba, hablábamos, pero era un hombre que se transformaba en la tarima, uy, era como un cabañas, cabañas en el micrófono. Exactamente, un tipo, bueno, de un sentido de humor, de alegría, de contagioso, en su estilo el Loco Quintero, con esta ramita de matimba. Señor, le tengo un dato. Dígame. ¿Usted cuando desayuna le pone a la tostada Nutella? No, 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 eso se lo ponen los zombies de ahora. A uno le enseñaron a echarle mantequilla, ¿no es cierto? Sí, hasta ahí. Hasta ahí. Pero los zombies de ahora, muchachitos que andan todos desde que se levantan y ponen un par de tapones en los oídos y comienzan a oírse a ellos mismos para no tener unos que oír a los demás. Le quiero contar que el escándalo grande en Europa hoy es por la Nutella. Resulta que la Nutella necesita cacao y el aceite de palma, el aceite del palma lo utilizan en la fabricación, digamos, de esa pasta de cacao que es uno de los ingredientes de la Nutella. O del Nutella, como lo quieran llamar. Nutella, entre otras, Garde Sábala apareció después de, en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Allá apareció el Nutella, porque ha desaparecido el chocolate como tal, ¿no es cierto? Y ese aceite de cacao, ¿cómo llama aceite de palma? Ahora le están señalando, señalando, señalando. Bueno, Garde Sábala, es que todos los días aparece que lo que uno consume, algún problema tiene, ¿no? Eso es que es zoros, ¿no? Bueno, sí, bueno, que es cancerígeno, dice el aceite de palma. Entonces, espero que no se hagan a mortificar los fabricantes o los que cultivan, perdón, la palma africana. Pero mire, mire, doctor Felaes, rapidito. El año pasado usted comenzó la campaña mundial contra el azúcar. Ah, sí, sí. Entonces, no se va a poder volver a sembrar caña de azúcar y, vaya, el Cauca va a tener que, aunque sea, sembrar estiércol, porque no le queda de otra. Empezó la campaña mundial contra el... la Nutella, ¿ya? Sí, bueno, contra... Empezó contra el aceite de palma. Entonces, todas esas regiones de aceite de palma que se estaban usando, como no dicen si es por tomárselo o es por usarlo, porque también el aceite se usa para mover vehículos, ¿no? Entonces, vamos a quedar sin ese territorio. Mire, yo le... Tabaco ya no siembran, que porque da cigarrillo, ya da cáncer. Le voy a dar este consejo, es un consejo de gente que ya ha transitado cierto periodo de la vida. Coma lo que quiera a la hora que quiera y no se ponga a complicarse la vida, porque si va a un restaurante, le traen el vino, no, que el contenido de alcohol es muy alto y le hace daño, entonces no. Que esto no es que tiene aceite de palma, no. Que el azúcar, no. O sea, todo se vuelve no, no, no consuma, no consume. Y, no, eso me pare de volar ya. Sí, calcule, porque yo no sé las fábricas de sal de que viven. ¿Las fábricas de qué? De sal. ¿Cómo sí? Porque les han hecho unas batallas contra la sal terribles. Bueno. Y lo primero que va usted donde el cardiólogo le dice, me armele a la sal. Ah, sí, es lo primero que le dice. Me armele a la sal. Entonces, no sé que nos vamos a quedar produciendo. No, más que consumiendo. El consejo es, consuma lo que quieran. Que el chicharrón es malo. Coma chicharrón. Eso no le pare de volar. Si vuelvo a pararle volar a todas las recomendaciones que arreglaban, todos los productos son cancerígenos, según los últimos estudios. Miren, este país está acostumbrándose a las cortinas de humo y bien hechas, bien fabricadas. Le voy a contar esta novela. Hace que dos, dos o tres días, char en Barranquilla, acusó, señaló a la policía de incapacidad para controlar la inseguridad, para atacar a la inseguridad. ¿Correcto? Y dijo que mil doscientos policías se encontraban de azueto. Muy bien. Al otro día, el comandante de la policía de esa zona dijo, no, estamos trabajando, en fin. Y entonces hoy, tercer día, aparecen quinientas cuarenta y cuatro cámaras nuevas de vigilancia y seguridad para Barranquilla, que las va a entregar el señor Santos. Entonces, ¿me entendió la película? ¿Cómo la montaron? ¡Claro! Ah, es que eso es una... En cuestión de horas, Char dijo... Ya tienen todo montado, doctor Peláez. Hacen el show al estilo de la oligarquía santafereña. ¿Y creen que los idiotas se abundan en el país alrededor de Bogotá? Hola, pero eso sí fue increíble. Char, que no sirve la policía, el de la policía que sí sirve. Y hoy aparecen quinientas cuarenta y cuatro cámaras que le entregan a Barranquilla, ¿para qué? Y espérese que cometan la indelicadeza y peligrosidad de elegir a Naranjo. Espérese. Ah, no, no, espérenme. De eso vamos a hablar ahorita, porque le quiero preguntar. Gabriel García Morales, cartagenero él, que fue un alto funcionario del Ministerio de Transporte en la época de Andrés Uriel y Uribe. Fue director de INVIAS y fue también viceministro. Todo porque Odebrecht sí pagó seis y medio millones de dólares. No, no digamos que pagó, donó, regaló, sobornó, entregó. No, no, no. Hizo un intercambio de una firma por una plata. Una adjudicación de un contrato, dice usted. No, se llama una firma por una plata, porque es que ahora la estructura tarifaria de este país se fue haciendo por firmas. Entonces la firma del juez, la firma del secretario, la firma del gobernador, la firma del alcalde, la firma del ministro, la firma del viceministro. En todo caso, don Gabriel García, que había sacado un comunicado advirtiendo de su pulcritud, está en líos con la fiscalía y tendrá que contar y aclarar qué fue lo que pasó con los de Odebrecht. Bueno, ya eso va a aclarar muchísimo, doctor Peláez, porque como vimos, de acuerdo a la tabla comparativa, en Colombia pagaron muy poquito los de Odebrecht. Ah, muy poquito. Y aquí en este negocio, pues que es el del escándalo, solo se pagaron 11.5 billones, millones. Millones, millones. De los cuales siempre se dijo que 6.5 habían sido para el ministro y 4 para el intermediario. Y esos del ministro están también repartidos en otros 4 funcionarios, cuyos nombres no se revelan, porque el nombre duro es el de Gabriel García Morales. Ahora, Odebrecht. No sé dónde, pagó 80 y pico millones y ya los devolvió, para poder seguir trabajando. Aquí tocará hacer lo mismo. García Sábal, tenemos que autofelicitarnos, porque cómo le parece que el día 11 a las 11 y 11 en Noruega, clausuraron, le dieron cristiana sepultura a la banda del FM para radio y entraron en la era de radio digital, que algún día llegará a Colombia. La ventaja que tiene la banda digital, las dos ventajas son mejor sonido, un poquito mejor que el FM, pero le permite la mayor cantidad de emisoras a la banda. A ver si me explico, una banda tiene el 100.1, ¿cierto? Puede tener el 100.2, 100.3, 100. ¿Me entiendes? Entonces, hoy en día, por ejemplo, en Bogotá, las frecuencias FM terminan en 9, 100.9, 101.9, 102.9, y entonces ese trayecto en la radio digital lo van llenando con otras estaciones. Entonces, por eso nos adelantamos a meternos al cuento del internet, al podcast, a todos los tuiteros, en fin. De eso es lo que nos permite llegar cada vez a más gente. Y sobrevivir, como diría el poeta. Mire, Sábal, hablando de poetas, libro del día en este viernes. ¿Usted recuerda a Holguita Behar? Sí, señor. Holguita Behar fue mi alumna en los tiempos remotos en que dictaba yo literatura en el Colegio Hebreo de Cali. Ha sacado un libro que se llama Más fuerte que el holocausto. Donde cuenta la historia de la última sobreviviente de la familia Gluckman de la Polonia ruso-ucraniana. Refugiada en el ático del director del Museo de Historia Natural de Pomiarki. Y me parece que la narración es bastante buena, bien llevada. Es dolorosa, eso sí, como todas esas narraciones. Pero sin entrar en esas exageraciones de la literatura antinazi de los judíos de los últimos tiempos. Me parece que es muy bueno leer Más fuerte que el holocausto de Olga Behar. Editó Ícono, la editorial de Bucaramanga. Sabe que de la lista de Schindler, la famosa lista de Schindler, que fue llevada al cine, hay dos sobrevivientes. Uno vive en Buenos Aires y el otro señor creo que vive en Miami. Son los únicos dos, ya bordeando los noventa y pico, los casi cien años. Bueno, Gerdesabal, tenemos que entrar al baile. Esta mañana le mandé el siguiente Twitter. No perder la pista a Reficar y su despilfarro y hablemos de la mano de derrumbes que azotan las vías principales. Esa de Lobo Guerrero, eso es recurrente, ¿no Gerdesabal? En Canoas, ¿no? Vea, lo que pasa, doctor Peláez, vamos por partes. Carreteras primero. En la vida de Lobo Guerrero, el derrumbe se presenta permanentemente y es el que están trabajando desde hace más de ocho meses y que ha movido la mayor cantidad de tierra que se haya movido en Colombia para tratar de garantizar que por esa orilla sí se podrá pasar algún día. Vargallera se ilusionó mucho y dijo que en seis meses estaba. Pero no se ha dado, creo que ya se ha dado cuenta de que mover esa cantidad de tierra es remover diez o quince veces más porque empujan un poquito y viene el resto. La segunda, y esa interrumpe el Búgalo Guerrero. Sí, el paso Bonaventura. El paso Bonaventura. La segunda es la de Copacabana en Medellín, que interrumpe la autopista Bogotá-Medellín, que va a Guarne primero. Bueno, entonces eso tiene completamente frenado el desarrollo de toda esa región del norte del Valle de Aburrá. ¿Por qué? Porque ahí va todo. Y no han podido, porque aquí están medio y se vuelve otro medio. Sí, pero es que mire, oí una queja de una persona que tiene por qué saber y dicen, bueno, en el caso de Lobo Guerrero, sí, remueven la tierra, habilitan el paso, pero el problema es que mientras no construyan talud, formas de aguantar el cerro, vuelve y se repite, vuelve y se da. Pues en el caso de Lobo Guerrero, el talud que tienen que hacer es de casi 300 metros de altura. Esa es una cosa muy... Exacto, sí, bueno, pero... O sea que se habilita la... Pero se corre el riesgo de que vuelva otra vez el derrumpe. Y no olvides, déjeme ver el tema de Reficar, a ver si lo tratamos el lunes, porque ahora... No, eso no tiene por dónde tocarlo. Bueno. Hay tanta gente metida en eso... Que no pasa nada. El del pifarro fue muy grande. Mire, hay que felicitar una noticia buena al señor Santiago Perdomo de Colpatria. El tipo se inventó una. ¿Se acuerda de una publicidad que decía, mi tarjeta no paga? Sí, claro. Y se le aumentaron los clientes. 400 mil nuevos clientes llegaron a Colpatria porque bajaron las comisiones en algunas operaciones, la cuota de manejo, en fin. Ojalá copien a Colpatria las otras entidades financieras. No, y ojalá a Colpatria les pague a las señoras que tumbó en Cali. Yo creo que sí les está pagando. Pregúntele usted que ve a Santiago, pregúntele. Voy a llamar a Santiago. Hola. Esta es otra cortina de humo. Este par de joyas, Santos y Uribe, se fueron al Vaticano. ¿Se acuerda? Sí. Hablaron con el Papa. Se juraron amor eterno. Hacer las paces. Y ahora ya en cuestión de horas están cansando y aburriendo otra vez con sus peleas. En el Vaticano definitivamente no hicieron pases. Pero les dio pena delante del Papa. Les dio pena pelear. Sí. Exactamente. Pero acá vinieron. Eso le pasa a la gente cuando pierde la dignidad en el puesto. Entonces consideran que sus amigos, sus gobernados, sus seguidores, tenemos que aguantar cualquier mal olor que tengan en el aliento. No, no. Qué cosa tan harta una pelea de tipos grandes y viejos ya. ¿No? Por boba. ¿Qué quiere que es que es su hijo? No, que fue que el otro. No, hombre. ¿Ah? Falta de oficio yo. Mire, el de Zaval. ¿Qué le cobraron a Mauricio Liscano a quien sacaron tallado a punta de silbatín en una plaza de toros? Pero doctor Peláez, el doctor Liscano goza de una especial antipatía. Yo hace tiempo no veía a un presidente del Senado joven, porque el tipo es joven, agradable, porque el tipo no es desagradable. Y tiene rasgos todavía de esa bonomía de su padre, el antiguo senador Liscano. Bueno, pero ¿cuál fue el pecado del hombre? ¿El pecado del hombre? Que no lo quieren. Y ya está diciendo que aspira a ser presidente de la república. Ay, Gardeaza. Hombre, Gardeaza, hago el pase. Bueno, está bien. Hoy es viernes. Pero entonces, obviamente, cada que ven lo chiflan. Ah, bueno. Ay, ay, ay. Muy querido, muchacho. Muy querido. Hola, pero esto es increíble. Definitivamente, los ladrones de cuello blanco sí pululan. Fue alcalde de Manizales. Hoy en día es gerente de la industria licorera de Caldas. Luis Roberto Rivas. Otro inventor de pirámides, Gardeaza. No, no hay derecho, hombre. Doctor, verdad, es hace seis, ocho años, cuando meneábamos todas las tardes denuncias, saqué a relucir esta situación de este caballero. Yo, personalmente, me reuní con él para que me explicara lo que todo el mundo estaba diciendo. Su explicación no dejó satisfechos a muchos. Y puedo decir algo que es doloroso. ¿Qué? Quienes hoy podrían contar en qué consistió la pirámide de Luis Roberto serían Luz Marina Zuluaga, ex Miss Universo, y su esposo, el doctor Vélez. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque ellos fueron los grandes tumbados y parece que su muerte se precipitó porque no resistieron la pena de quedar pobres. Hola, Gardeaza. Este Roberto Rivas tendrá vergüenza, tendrá dignidad de decir, mire, me retiro de la industria licorera de Caldas y voy a aclarar el tema o a responder por las pirámides. No, pues, pero si es que después de que hizo lo de las pirámides, volví y se presentó candidato a la alcaldía. No, no, por eso le dije. Y yo volví y saqué a relucir y dije, pero hombre, ¿cómo es posible que Manizales consideren esta opción? Bueno, porque veo usted. No, no, que hay vergüenza. Luis Roberto Rivas. Hola, Gardeazábal. ¿Usted fue de los ingenuos o era de los ingenuos que creía que Santos, cuando cambiara a Vargas Lleras, iba a nombrar a uno de la oposición? No, 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 yo por el contrario creí que iba a nombrar a uno del sobaco, así como nombró el Banco de la República, el doctor Echavarría. Pero el error que comete Santos con el país es gravísimo, peligrosísimo, doctor Peláez. Sí, doctor Peláez. Naranjo es el Chávez de Colombia. Tanta pánico que tienen los uribistas y la gente del castrochavismo. Chávez, la versión de Chávez a la colombiana es naranjo. Todos los elementos los tiene a disposición. Y los estaré enumerando en los próximos días para evitarle al presidente Santos que comete ese error. Bueno, mire, Gardeazábal, ¿por qué no lo quiere la DEA a Naranjo? Como por lo que no lo quiere la policía. Por los procedimientos que ha empleado a lo largo de su vida. Porque solo fue comandante nueve meses en Cali y dejó el índice más alto de homicidios. El resto de tiempo se la pasó siempre en puestos de escritorio. Porque es intrigante, pero sobre todo no lo quieren, doctor Peláez. Porque a todos, a usted, a mí, que somos los más pendejos, a todos, el señor Naranjo nos tiene como J. Edgar Hoover, el del FBI, un folder. Bueno, mire. Entonces, ¿sabe cuándo nos metemos el dedo a la nariz y cuándo nos lo sacamos? Señor, mire, póngale cuidado. Yo entiendo que ahora hay un viraje en la función del vicepresidente. Vargas Lleras estaba dedicado a entregar casas, ¿cierto? Vigilar obras. Este señor Naranjo dicen que se olvidará de eso, no tendrá nada que ver con eso y será funciones para la paz en Colombia. Yo creo, doctor Peláez, que aquí no han podido entender que todo está perfectamente montado para que el señor que agradó a los guerrilleros de La Habana, como fue el señor Naranjo, a quien le redactaron un código de policía para que él lo pueda aplicar a su estilo y vaya, va a ser la dictadura total. Ese código de policía es terrible. Y no parece el tipo tan tranquilo. Bueno, déjale cuidado. Señor, mire, trajo su campana. Sí, doctor. Primera. La salsa se baila en un mosaico. Dijo. Miguel Justi en una columna esta semana. Y tiene toda la razón, porque es que la ministra de Cultura salió a protestarle a Armitage porque resolvió armar el salsódromo en imitación de lo que hizo Jorge Iván Ospina o alguien alguna vez. Sí. Y él, porque creen que la salsa se baila como la zamba. Entonces, Miguel explica muy bien que no, que la salsa se baila en un mosaico y que ese salsódromo está mandado a recoger. Le quiero contar, usted que no es de la salsa, que si tiene alguna vez oportunidad de observar un video de Héctor Lavó, verá cómo se bailaba la salsa siempre. Héctor Lavó. En un mosaico. En un mosaico. Muy bien. Segunda, señor. El acuario de Santa Marta. Acuario. Acuario. Sí. Que todos lo conocemos. Ofreció ayuda inmediata cuando ese genio de la naturaleza, llamado Enrique Peñalosa, alcalde mayor de Bogotá, mandó sacar los animales que estaban en acuarios en Atlantis en Bogotá. Pero como a Peñalosa no le importaba salvarle a los animales, como no le importa salvar a muchos habitantes, entonces los mató. Es el único que decomisa animales para matar. Cuando en el acuario de Santa Marta les ofrecieron que se los llevaran para allá. Creo que si en Colombia existen sociedades protectoras de animales, deberían estar encabezando la batalla para revocarle el mandato a Peñalosa. Oigan, hablando de eso, Atlantis asegura que los animales estaban bajo las condiciones exigidas para su supervivencia. Pero es la única parte donde decomisan unos animales, no para salvarlos y no para matarlos. Qué horror. Pero ese es Peñalosa, ese es el alcalde que tienen. Gracias. Tercera. Lady Solís, mi coterránea tulueña, mi negrita del barrio municipal. Le fue otorgada ayer la medalla de plata de las Olimpíadas de Pekín 2008. ¿Por qué detectaron doping? Que la que había ganado estaba dopada o tomaba alguna cosa distinta. Se llama control. Había optado positivo en el control antidoping para ser más elegante, señor. Bueno. Dopados era en su época. Y quiero protestar, doctor Peláez, porque anoche le dieron bala al periodista Herrera, del periódico que hubo en Cúcuta. Afortunadamente, las heridas no son mortales, pero indica que el oficio del periodismo cada vez es más difícil. Señor, no olvide usted que el Loco Quintero fue un hombre que alegró nuestros días. Aquí lo traemos. Mi mamá me va a pegar Ramita de Matimba Porque le fueron contando Ramita de Matimba Que me voy pa' la quebra Ramita de Matimba Donde se está Marta bañando Ramita de Matimba Y con este recuerdo musical del Loco Quintero, les damos las gracias, García Sábal, y los invitamos para que nos acompañen, si Dios quiere, el próximo día, lunes, ¿no? Sí, doctor Peláez. Feliz fin de semana para todos. Disfruten, disfruten. Y no se restrinjan con el tema de la alimentación. Que tiene azúcar, que tiene sal, que tiene aceite, que esto, que lo otro. No, no, no. Se compliquen tanto la vida. Gracias, señores. Felicidades.